Música Lolita Ayala sorprende y abre su tienda de ropa en línea, la cual la llevó a las tendencias en redes sociales. Y es que la presentadora y periodista mexicana Lolita Ayala dio a conocer que tiene una nueva tienda en línea, donde pone a disposición de sus seguidores tres playeras con diseños que incluyen su rostro y la rosa que siempre tenía en su noticiero. Fue el pasado 27 de noviembre cuando Lolita compartió a través de su cuenta de Twitter un video donde da a conocer su nueva tienda en línea, y donde aseguró, durante muchos años tuve el gusto de estar con ustedes a través de uno de los principales noticieros en México, por eso siempre les estaré agradecida de todo corazón por haberme seguido durante esa trayectoria. Hoy en día las circunstancias nos han llevado a hacer cambios, a emprender y a seguir presentes cerca de ustedes de una distinta manera. Es por eso que hoy decido iniciar una nueva etapa a través de una tienda en línea, espero que disfruten de esta nueva etapa. Lolita aseguró que todas las ganancias de las playeras que se vendrán en su tienda en línea serán destinadas para la fundación Solo por Ayudar, la fundación a la cual preside desde 1985. Dicho anuncio de Lolita Yala a través de Twitter causó revuelo entre los usuarios de la red social y de inmediato la hicieron tendencia, recibiéndola con cariño y asegurando que tratarían de comprar las playeras de Lolita Yala. La periodista y conductora se ha sentido realmente sorprendida y agradecida ante el recibimiento que le han dado en Twitter y que la hayan hecho tendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!